Nosotros lo que podemos decir es que estamos muy contentos de la manera que la empresa ha encarado con la rapidez y con la celeridad que ha encarado toda esta instancia. La verdad que se está trabajando a varias puntas, hoy hay máquinas en cuatro puntas, las vigas de sostén las mandaron a hacer y la semana que viene se entregan y son monstruos de vigas. Las bases de hormigón también las mandaron a hacer y en pocos días están acá. Entonces, vemos una empresa que está empujando, queriendo hacer las cosas lo más rápido posible, sabiendo de la importancia que es para el departamento. Y a nosotros eso nos da confianza, porque más técnicamente están muy preparados y es una buena noticia. Y la carrera contra el tiempo es eso, ¿no? ¿Se maneja un plan B por parte de la Intendencia en el caso de que, bueno, no estén los resultados esperados? Yo ayer le decía a un colega que esto es como cuando hay un enfermo en el CTI, está pensando en salvarlo. No está pensando en un plan B, está pensando en salvarlo. Y esa es la actitud que tenemos que tener todos en esta instancia. ¿Dice a un vecino que diga, bueno, hay incertidumbre con respecto a todo lo que pueda hacer el movimiento comercial en la barra? Que se está trabajando para tratar de resolver el tema para la temporada de verano, pero no somos magos. Entonces, los vecinos tienen que saber que esto fue una fatalidad y que, bueno, se va a encarar. Es decir, nosotros tuvimos pandemia, se nos prendió fuego el shopping y ahora esto. Y los vecinos que decían cuando se prendió fuego, yo me decía, ¿y qué va a pasar? Y sí, tiene sus preocupaciones, pero son cosas que no estaban previstas, ¿no es cierto? Y hay que tener para eso una paciencia, un aplomo para ver estas situaciones, pues son situaciones de emergencia. La Intendencia nunca echó para atrás. Y nosotros queremos salvar el puente primera etapa. Acá lo importante que pasó es que no se perdió un solo día. No se perdió un solo día. Se actuó a tiempo, se logró la presencia de una empresa, la más importante en materia de puentes del país, con el mejor equipo técnico, calculista, asesor. Se logró en forma inmediata y están trabajando a un ritmo no común. Y ustedes lo ven, han pasado por acá todos los días y ven los avances. Bueno, si hoy, no hace una semana que se empezó a trabajar acá en el puente, y ya hay noticias de que posiblemente en los próximos 10 días, si todo rueda bien y no hay novedades en contra, la empresa va a estar instalando los primeros soportes, ¿no es cierto? Porque así lo tiene previsto, se mandaron a construir. Fíjense que la viga de acero es una viga que tiene 12 metros de largo, un metro y noventa de altura más alta que yo la viga, y un ancho de un metro. Una cosa potente. Además, esa viga está pensada para calzarla con algún gato que empuje permanente el puente hacia arriba. Es decir, hay un trabajo de ingeniería muy meticuloso que debemos resaltar, ¿no? Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.